Buenas mi linda gente del canal de Gringo Cerro, aquí estamos una vez más en Los Ortices ahora estamos en un evento muy especial que es el desfile de caballos de alta escuela estamos ubicados acá en la cancha de fútbol del calcerío de Los Ortices a ver, veamos, sígame allá hay cintas fuera de usted ya están desde Valencia un alto conocedor en lo que es los caballos la maestra de caballos así que invitamos a usted para que se venga para que ya nos pierda más tiempo y se venga ya que en primer momento dará inicio Los Ortistas por supuesto el pueblo de oro va a desfilar ahora en esta narima a Cornelio Reina de El Salvador también para estar con nosotros miren Buenas épocas buenas épocas la inspiración del romanticismo en El Salvador saluditos para la diáspora saludos, saludos amigos así que ahí está la invitación pasen adelante hoy a disfrutar todo el desecho de caballos de alta escuela a disfrutar de esos artistas completamente gracias gracias y ya les así que ya casi miren hay una otra fuente que avisa Se viven con el corazón Como comunidad Siempre hemos venido pensando En que cada año sea Mejor la fiesta Y hoy este año Por supuesto Dios ilumina al ser humano Cuando quiere Culturizar una comunidad En desarrollo Y este año Dios puso en el camino A nuestro amigo Jesús Grande Que nos conocemos Desde mucho tiempo Desde que estudiabas en el bachillerato En la Miramar Ya son años Bastantes Y que gracias a Dios en la vida Dios todavía nos tiene Jóvenes Jesús Y tu colega Jesús Gómez Te dice ante esta comunidad Bienvenido con tu equipo de trabajo A esta comunidad El hombre Tiene siempre Yo siempre he dicho Velar por aquellas clases pobres Y yo le decía A mi colega Esteban Aquel viejo que está allá Mira, otro Aquel Le decía No se necesita gran dineral Para montar eventos Se necesita gestionar Con los amigos Con las amistades Y es así Y es así como hemos ido Desarrollando eventos En esta fiesta patronal Dios nos ha dado la valentía Hasta hoy Y nos pone Amigos Amigas Que Desde años Estamos luchando Para mantener Esos lapsos De amistad Y de armonía Y darle desarrollo A las comunidades Por lo tanto Comunidades De los mortices Con todo el respeto Jesús grande Con su caravana Esta tarde No es de aquellos hombres Que van a venir A decirte Me pones la mitad Y yo pongo la otra mitad Jesús grande Viene a alegrarnos Hoy esta tarde Gratuitamente Fíjense Por lo tanto El agradecimiento Yo quisiera Aunque vamos hasta las 6 Casi de la tarde Quisiera que le hiciéramos No un aplauso Sino algo más Pongámonos de pie Como agradecimiento Porque ni un 5 Me dijo O nos dijo Con Milton Van a poner Jamás Como el otro Lo han hecho Sino que Ahí están los caballos De antescuela Ahí está el sonido Perdido Andaba por ahí Y que más Le dijimos Chungo Traemos sillas De un solo Ya tarde Va Cecilia Y gracias a este hombre Aquí está Contado por nosotros Así que Bienvenido Esta es tu casa No te entrego La llave de la comunidad Pero te entrego El corazón De la comunidad Bienvenido Y bienvenida Y disfrutémosla Porque esta fiesta Es para ustedes Muchas gracias Muchas gracias Jesús A ti Muchas gracias A ustedes Por ver los invitados Y como muy bien Dice él Esta fiesta Es de ustedes Y siganla disfrutando Tengan todos Muy buenas tardes Bueno Desde este momento Los micrófonos Y el show Lo van a manejar Ellos profesionalmente Así que disfrutémoslo Y aplaudamos Que es lo que podemos hacer Para que Chungo Quede con ganas Porque este hombre Ahorita se siente joven Jovencito como yo Sigamos adelante Muchas gracias Seguimos con los artistas Cierre junto En la misma tumba Y de ser posible Y el mismo tapón Estemos frente a frente Para darnos besos Y que eternamente Ya después de nuestro Prozado de nuestro amor ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! ¡Me juro que te quiero! Ya en breve momento Vamos a empezar Este evento Con Cornelio Reina Y el otro de oro Que nos entierren juntos En la misma tumba Y de ser posible En el mismo tapón Que estemos frente a frente Para darnos besos Y que eternamente Ya después de nuestro Muertos ¡Gosar nuestro amor! Así es Este hombre Calentamiento Bueno, mientras Vamos a pedir Al potro oro Que voy a calentar un poquito Bueno, mientras Entra usted solo Vamos con la ponte Vamos a ver Si es cierta Gracias Cordelio Va a poder ¿Dónde andas? Red foco Música ¿Dónde andas? Paquita No Más El doctor Toca una tanda de cuchero con los primeros teclas que me tomé, dieron las diez, pero después, dieron las once y te valdí otra vez, como las doce, perdí la pose, y estoy a punto de correr detrás de ti, llegó la una, y por fortuna, de dos a tres, quedé inconsciente y me dormí, pero a las cuatro, y un otro rato, y me puse de esconder, dieron las cinco, y este domingo, como tú me hiciste falta, otra vez, no canto porque sé compadre, canto para desahogarme como las doce, perdí la pose, y estoy a punto de correr detrás de ti, llegó la una, y por fortuna, de dos a tres, quedé inconsciente y me dormí, pero a las cuatro, lloré otro rato, y me puse de esconder, dieron las cinco, y este domingo, tú me hiciste falta, otra vez. Gracias, potro, dame un aplauso, acá al potro, que, gracias, muchas gracias, potro, de uno, y, vamos a cantar, coronelio, reina, vamos a cantar una de las canciones del, cual querés que cantar. ¡Aquella carta que tú me mandaste, cuando vi el cartero, ¡qué gusto me dio! Reino un ratón Me doy a la brinda, que quise leerla, ninguna palabra, fumando el fin de hoy Toda la noche, venía invisible, no le entendí nada, me puse a llover Y noche a noche, la saco a mirarla, insiste conmigo, me quieres, va a matar Me desespero y arranco pedazos La veo transparente y nada hacia hallar Carta invisible que tú me mandaste Pa' que todo acabe, la voy a quemar ¡Échale Cordelio! Toda la letra venía invisible No le entendí nada, me puse a llorar Y noche a noche la saco a mirarla Visita conmigo, me quiere matar Me desespero y arranco pedazos La veo transparente y nada hacia hallar Carta invisible que tú me mandaste Pa' que todo acabe, la voy a quemar Me desespero y me desespero y ya quiero que la canté Pero no, ahí te la puedo No, de pronto el borracho La vida no vale nada Le dijo al cancillero Mi vida es asegurada, si vienes echando a un lado, yo te contesto con bala, lleno borracho el borracho. Los dos sacaron pistolas, y se juntaron a un lado, la gente corra y chabola, seguían sonando esclomazos, de pronto los dos cayeron, haciéndonos con sus brazos. Y borracho y cantinero, los dos estaban muriendo, mariachis y cancioneros, también salieron con sus brazos, y así acabaron sus vidas, por un mal, el perdimiento. Bueno, hoy te los vamos a dejar, mira mi hija. No te aconsejo, se te olvide la intención. Porque un amor cuando es sincero nunca miente, no me has pagado con monedas sin valor. Te perdoné una vez y lo volviste a hacer, y te burlaste siempre de mi corazón. Ahora comprendo que tu amor no vale nada, tú eres moneda que ha quedado sin valor. Yo regreso con tu amor a provocarme. Yo te aconsejo, se te olvide la intención. Porque un amor cuando es sincero nunca miente, tú me has pagado con monedas sin valor. Que perdoné una vez y lo volviste a hacer, y te burlaste siempre de mi corazón. Ahora comprendo que tu amor no vale nada, eres moneda que ha quedado sin valor. Yo sé bien que esto va fuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Y dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. No tengo dono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Echele bonito compadre! ¡Echele bonito compadre! Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo a Riero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. No tengo dono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Echele bonito compadre! 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 Es la mujer de vivo ser, que Dios al hombre concedió, para alegrarle el corazón con su presencia. Y hasta la fecha no hay placer como el que brinda a una mujer, cuando se entrega sin medidas ni reservas. ¡Yos no soy de esos que se siente superior, a la mujer! ¡Yo me declaro dócilmente Dominado! Y como dice en la canción, no hay en el mundo ni un varón Que por amor a una mujer no haya llorado Compadre, que se ha llorado por una, no ha llorado por una mujer Ha llorado por un, ¿verdad? ¿Has oído? Paso, español Es la mujer claro ejemplar de los misterios Nunca se sabe cuál será su trayectoria Tienen la gracia de mandarnos Pero si quieren con amor nos dan la gloria Yo soy feliz tan solo verla de cerquita Pues todas tienen de mi mala medicina Cualquier dolor, pena o coraje se me quita Teniendo en frente una silueta femenina Es la mujer que vino a ser que Dios al hombre concedió Para alegrarle el corazón con su presencia Y hasta la fecha no hay placer como el que brinda una mujer Cuando se entrega sin medidas ni reservas Yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer Yo me declaro dócilmente dominado Y como dice la canción no hay en el mundo ni un cabrón Que por amor a una mujer no haya llorado Es la canción no hay en el mundo ni un cabrón Sin estar presente Y brindé contigo por tu amor ausente Y metí la foto dentro de mi copa Y en ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que sepas que aun te ha dolorido Olvida tu nombre Yo quiero acordarme Ay, 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 chiquitita Como sufro con las mujeres Como nos tienen Cantando canciones De dolor y despecho Muy especiales a los amigos En mi mano izquierda Tome tu retrato Y en la otra mano Una copa de vino Y brindé contigo Sin estar presente Y brindé contigo Por tu amor ausente Y metí la foto dentro de mi copa Y en ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo ¿Qué dice? Si me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que sepas que aun te ha dolorido Oye tu nombre Yo quiero acordarme Y quiero que sepas que aun te ha dolorido Oye tu nombre Y yo quiero acordarme Gracias Mi propia historia Por ahí la tenemos Cuidadito Diecisiete años Diecisiete años Diecisiete años Vamos a ver Vamos a ver si me las puedo Quien quiera venir a bailar aquí conmigo Que venga Amigo sabes Acabo de conocer A una mujer Que aun es una niña Sabes Tiene los diecisiete a un Es jovencita Y no tiene dui Amigo sabes Acabo de conocer A una mujer Que aun es una niña Sabes Tiene los diecisiete a un Es jovencita Y es mi novia Amo su inocencia Diecisiete años Amo sus errores Diecisiete años Soy su primer novio Diecisiete años Su primer amor Amo su inocencia Diecisiete años Amo sus errores Diecisiete años Soy su primer novio Diecisiete años Su primer amor Es callada Tímida y inocente Tiene la vida Le tomo La mano Y siente algo extraño Y la abrazo Le abrazo Y empieza a tembler El dolor de miedo Diciéndome que nunca Había sentido Tensación así En su vida Así En su vida Que si haces el amor 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 Miren, ese es el amor que está compartiendo aquí en la comunidad con todos ustedes Ese es el amor Gracias a las ceremonias, saludos a los amigos de la diáspora por allá Virginia, California, Los Ángeles, Houston Así que estamos acá 100% con música en vivo Gracias a Jesús Grande, el amigo del pueblo Jesús Grande, el amigo del pueblo Es callada, dime, inocente, tiene la mirada Le tomo la mano y siente algo extraño Abrazo, me abraza, empieza a temblar, a temblar de miedo Diciéndome que nunca había sentido sensaciones en su vida Así, en su vida Que si ese es el amor 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 Este es el amor Diecisiete años, una edad preciosa, una edad bonita Sigo disfrutando de esta bonita De este bonito evento gracias a nuestro amigo Jesús Grande El amigo del pueblo Así es el único hombre Que en sus fiestas patronales está presente Gracias Cambiando un poquito de género musical Esto que dice Estaba yo cantando en una fiesta Canciones de amor y de tristeza Un amigo pidió como los machos Oiga potro, échese una de borracho De pronto yo no supe cual cantarle De plano se me fueron las ideas No supe recordar la que él quería Entonces le canté mi propia historia Fíjese Porque yo he sido borracho en esta vida En mi casa En mi casa amerita una cantina He vaciado mil botellas de tequila Y hasta a veces Y hasta a veces le he rondeado allí en la esquina Me he llevado serenada a las damas Casi siempre me han abierto su ventana Y écheme mi copa Entonces yo sigo tomando Porque en este mundo seguiré pagando Dice Porque yo he sido borracho en esta vida En mi casa amerita una cantina He vaciado mil botellas de tequila Y hasta a veces le he dormido en las esquinas Le he llevado serenada a las damas Casi siempre me han abierto su ventana Le he llevado serenada a las damas Y hasta a veces me sacaron del telán Y había un borracho y con un nudo en la garganta Voy por las calles cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Les pedí veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la luz Me revoqué y grité, canté de sentimiento Me recordaron un amor que yo antes tuve En este napa te recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones se recuerdan tus amores Aunque no quieras ¿A dónde puedes ir si no es ahí? ¡Uh, uh, uh! Les pedí veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revoqué y grité, canté de sentimiento Me recordaron un amor que yo antes tuve En este napa te recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones se recuerdan tus amores Hay ojitos que me están matando Ojito, bonito, me están acabando Ojito, bonito, que me están matando Cada vez que me ven tus ojitos Pobre mi alma, comienza a llorar Cada día que los amas, bonito Por tu lindo modo de mirar Ojito, bonito, me están acabando Ojito, bonito, que me están matando Aunque tú me desprecies, te quiero Tus ojitos ya me han embrucado Yo quisiera que no se te inquietan Y que vengan conmigo a mi lado Ojito, bonito, me están acabando Ojito, bonito, que me están matando Gracias, gracias Menos quiero que me den un aplauso fuerte Al... ¡Llegó borracho el borracho! ¡Veniendo cinco tequilas! ¡Vengan pa' morar al abril! ¡Vengan pa' ir a la boca, en la pante del aire! ¡Zen cuento, pero me da... ¡Vengan pa' los milagros! ¡Y la edición al cantinero! ¡Llegó borracho el borracho! ¡Llegó borracho el borracho! ¡Llegó borracho el borracho! ¡Llegó borracho el borracho el borracho! Se va borracho el borracho, se atrasó del cantinero Mira mira, me decía mi verdad, uno no te dinero Y el otro para venir defensas propias Y le dijo a los abriguetos, a ver quién se cae primero Aquel que doble la escurva, le va a contar su dinero Llegó borracho el borracho y pasó razón Y borracho y cancineros, seguían pidiendo y pidiendo Mariachis y cancioneros, los estaban divirtiendo Pero se sentía el ambiente, muy cerquitos, donde al infierno Y se estaban metidos en las patas de los caballos Y el dueño de la cantina, el hermano, que enciende el dolor de público Y pruébalan que cerraba con fuego, la puerta de la cárcel Gritó de pronto el borracho, la vida no vale nada ¿Pues cuándo se comió mi gorra? Y le dije de acuerdo y no había manera Y le dijo el cantinero, mi vida está asfugurada Te vienes echando a blada, yo te contesto con balas Llegó el timón, mi vida está asfugurada Los dos sacaron pistolas Se cruzaron los palazos Se cruzaron por el borracho Aquí la mala bolsillo, la tiqui pa' allá, allá y la tía pa' acá, acá La creente corrió ese amor Se irán sonando y plomando De pronto los dos cayeron Haciendo cruz con sus brazos Se fue el borracho, piposo Y borracho y cantinero Los dos estaban muriendo Mariachis y cancioneros También salieron corriendo Y así acabaron dos vidas Por mal atendimiento Gracias, bueno si les está gustando Para todos los hombres celosos Esta bonita canción No, pero aquí no hay hombres celosos, ¿verdad? Hay un par allá ¿Qué dice? Jesús grande Débil Estabas tan bonita Tan sensual Te imaginé ajena Y me hizo mal Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Hoy voy a ser yo Hoy voy a ser yo el que vas a amar Y te miré Con tu melena al viento Y tú miré Al ras de tu esbo de tu luna Ay, 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 amor Ay, ay, qué dolor Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo el que vas a amar Dice Estos ojos me hacen daño Estos ojos me hacen daño Me enloquece Saludos especiales a los amigos Pueden pasar por acá adelante En sillas Pasen adelante En sillas todavía Pasen adelante Que no voy a ser yo el que vas a amar Y me haces yo el que vas a amar Que no voy a ser yo el que vas a amar Que no voy a ser yo el que vas a amar Que estos celos me hacen daño Y lo perdí Y lo perdí Muchas gracias Fuertes aplausos para este gran artista El Potro de Ouro Bueno, pues vamos a ver la más canción Cación Peñita Ese fue tu beso Para los hombres Que somos bien responsables Él trabaja esta tarde Para que a ella no le falte nada En su miedo de amor Ella le espera Enamorado Él a veces se olvida De las fechas importantes Las facturas no esperan Y él siempre es Muy responsable Pero ella siente Que el amor se está apagando Y que algo se está acabando La pasión se concluyó Ella quise decirle Ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dio una rosa Que le haga sentir Como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que él conoce bien Como ganar su corazón Que le hace falta un beso Que le dio una rosa Soñé con que huelen En su vientre Mariposas Ella tiene frío En su corazón Que le hace falta un beso Que le hace falta amor Mire Hay que besarlas Por lo menos una Una vez al mes Aunque sea Así que Eso hay que hacer Dos veces al año Aunque sea Hay que besarlas Muy poquito Todos los días Pero ella siente Que el amor se está apagando Y que el amor se está apagando Y que la pasión se canta en todo Y ella quisiera decirle Ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dio una rosa Que le haga sentir Como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que él conoce bien Como ganar su corazón Que le hace falta un beso Que le dio una rosa Sueña con que muera En su vientre Mariposas Ella tiene frío En su corazón Que le hace falta un beso Que le hace falta un beso Muchas gracias Cuando tú a la pasión Ya me lleves No quiero llanto de nadie Solo que me estén cantando La canción que más me agrade El luto que vengo adentro Teñido con buena sangre Este mundo es muy chiquito Y yo lo ando Y yo lo ando Y yo 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 ando Por eso quiero Me lleven Con una banda Tocando Canten Y yo ando Y yo ando olvidada, junte en la tierra y no le mire, que el que muere ya no es nada. Adiós sinceros amigos, bendiciones de mi madre, adiós y lindas mujeres, adiós hermosos lugares, adiós y brindes señores, ya terminaron mis males. Y si al correr y de los años, mi tumba está abandonada, y aquella cruz de madera, ya la encuentran destrozada, remarquen las iniciales, y aquella cruz olvidada, junte en la tierra y no olviden, que el que muere ya no es nada. Se ve. Bueno, era que ahí, muy poco lo podíamos. Ahí creo que hacíamos ahí. Épocas, recibámoslo con fuerte aplauso. Por suerte es fuerte, fuerte ese aplauso para todos ustedes amigos, gracias, gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Se ha ido a siempre para poder yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. ¡Ah! Eeeh Vivamos los dos a la nochecer. Escurecía y no podía ver, yo manejaba, iba más de cien, y prendí las luces para leer, Había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución Muy tarde fue, al enfrenar, el carro bajó y hasta el fondo ¿Por qué se fue? ¿Y por qué murió? ¿Por qué se me la quitó? Si hay dos ciegas para poder ir yo, debo también ser bueno para estar aquí con mi amor Algo de empezar, yo me salí, por un momento no sube de mí Al despertar, hacia el carro corrí, y aún con vida la pude hallar Al verme lloró, me dijo amor, allá te espero de estar Dios Que la querida se parara y sobe, abrázame fuerte porque me voy Al fin la abracé, al besarlo que sobró, después de un suspiro en mis brazos, murió ¿Por qué se fue? ¿Y por qué murió? ¿Por qué se me la quitó? Si hay dos ciegas para poder ir yo, debo también ser bueno para estar aquí con mi amor Como dice... Buenas tardes, Buenas tardes, Buenas tardes, gracias, gracias Ese aplauso fuerte para todos ustedes, todos y todas ustedes Más fuerte porque vamos a aplaudirle al Rey de Reyes A nuestro Señor Jesucristo que nos tiene esta tarde aquí reunidos gracias al señor, al amigo del pueblo al verdadero amigo del pueblo, a don Jesús Grande para quien pido nuevamente un fuerte, pero fuerte aplauso de verdad gracias venimos y traemos alegría donde quiera que nos que nos permitan y vamos a mandar un saludo muy especial a la diáspora a nuestros hermanos lejanos, vamos a mandarles un pero pero así un abrazote en la distancia de parte de todos ustedes, así es que a los amigos que están transmitiendo a través de las redes sociales, se van a dar cuenta que la vamos a pasar bonito, vamos a buscar un amor de estudiantes, un amor de verano ajá, hoy si vamos a recordar a través de la música y si usted no está enamorada o no está enamorado, hoy hoy consigue si ya no le gusta lo que tiene, se lo cambiamos vamos así es otoño los amantes ya se fueron las hojas de los árboles cobran el campo sus voces amorosas ya ni se escuchan el verano ya se fue mi amor de verano mi primer amor amor de estudiante ya se terminó vendrán vendrán otros veranos vendrán otros amores pero siempre en mi ser divina mi amor de verano mi primer amor mi amor de verano mi primer amor mi primer amor mi amor mi amor de verano mi primer amor mi amor de verano mi primer amor gracias 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 pero bueno nosotros les vamos a hacer la ayuda hay quienes sueñan tener 100 mujeres cuerpo no tienen pero la idea si les aburra usted quiere tener 100 mujeres como no guárdela en el teléfono aquí si se llama Mari y su novia guárdela como Mario el mecánico si su amiguita se llama Juana como no Juan Michero con el que venimos aquí a jugar fútbol ese es Michero la procuraduría la va a conocer pero por lo menos se va a tardar síganme para mayor conocimiento en mi página de Facebook como época de oro vamos así 100 mujeres para esos hombres soñadores esta desesperación aumenta mi dolor por ti no me deja vivir ni me deja morir las palmas tú serás la salvación para encontrar la paz en mi no comprendes que la vida se me da que la dicha que yo espero no sé cuándo llegará vamos hombre vamos cien mujeres cien mujeres han pasado por mi vida y ninguna me ha robado tu cariño muchas veces he tratado de olvidarte pero sigues aquí dentro de mi ser yo que busco las caricias de tus labios ya no encuentro la ternura de tu amor soñar es gratis soñar es gratis y cien mujeres no es nada y es que no tenemos para mantenerla y es que no tenemos para mantenerla pero sigues aquí dentro de mi ser yo que busco las caricias de tus labios ya no encuentro la ternura de tu amor hay cien mujeres gracias gracias a la ortiz gracias amigas gracias amigos de verdad que no sé qué va a sonar para todos ustedes al destino de su amigo de siempre César Rivera y sus época de oro sé con quien sueña a su hija ese ladrón que usted paliza de su amor soy yo señora ya sé que no soy un buen lleno soy casi el beso del infierno pero un beso al fin señora yo soy este porque ahora os preguntar por qué señora se marchitó por estrada para la bestia cubriendo su vida cuidando su infancia velando sus sueños llorando sus llantos con tanta abundancia cuando se abre el dolor el olor de la flor se le olvida la flor de nada sirvieron las hojas los caprichos y mis hojas y el viento no andará en él señora no la doco yo me hago cargo el soñador del soñador del pelo largo que te vas a hacer señor 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 en el reloj con tanta importancia de años perdidos cuando se abre la flor al olor de la flor se le olvida la flor Póngase usted un vestido viejo y de reojo en el espejo Y haga marcha atrás, mi señora Recuerde antes de maldecirme que tuvo usted la carne firme Y un sueño en la piel, y un sueño en la piel, y un sueño en la piel, señor Gracias, gracias, gracias Ese aplauso más fuerte porque es para la suegra Ay, déjame un aplaudir Hay quienes quieren tanto a la suegra que la quieren lejos La padrona pero me ayuda con las patas Fuerte, fuerte, fuerte Y vamos a cantar hasta las 5 de la mañana, señores No, 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 no Porque razón Sin considerar La hiciste amor Lo que es la vida Me enamoré de ti Vita razón El bendicado Tiene que estar Muy bien cuidado Trátalo bien Has sido robado Cuídame Quiere ver Bésame Cuídame Mi corazón